Talla una, 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 una ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 And now three students who have been forever with Step by Step, Brittany Hagedoren, Maria Aldunzar, and our male dancer Orwin Gomez. I would like to thank the students that are leaving for being part of Step by Step for more than 14 years, I surely do, hope you have a great future. And last but not least I would like to call and stay to Michelle Rose, who's been always behind my back, and thank you so much for everything. Thank you Michelle. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias!